que gusto amigos poder saludarles de nuevo cuenta en este nuevo video aquí en fútbol con cerebro aquí estamos cuidado ahí está ahí está ahí está todo en orden bueno bienvenidos a todos vamos a platicar en este nuevo video sobre las quejas de la américa de la américa se queja del arbitraje así como lo oyen suena paradójico y hasta incongruente pero son son cosas que suelen ocurrir no vamos a platicar sobre este tema y sobre todo a dar un punto de vista sobre lo ocurrido en el partido del sábado pasado en territorio santos modelo gracias a todos amigos como siempre por sus likes por sus comentarios por participar compartiendo este contenido por activar las notificaciones por seguirse suscribiendo y los invitamos a que se queden con nosotros hasta el final de este video esto es fútbol con cerebro bienvenidos a todos quédense hasta el final bueno amigos resulta que la directiva de las aislas de la américa presenta una inconformidad en las últimas horas ante la comisión de arbitraje enviando una carta al titular de la comisión a arturo bricio cárter en américa se sienten perjudicados por lo que pasó en el encuentro del pasado sábado en el territorio santos modelo ante el conjunto de santos laguna duelo que por cierto en américa lo ganó por un marcador contundente de tres goles por dos un duelo de muchos goles como lo 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 deja y lo evidencia el propio resultado y sobre todo de de quejas de la américa en la parte arbitral hacia el trabajo del árbitro luis enrique santander se quejan de un codazo de parte de alan cervantes a álvaro fidalgo que como lo vemos en la imagen cuando sale de cambio todavía presentaba esa parte de la hemorragia en la boca también se quejan del bar por lo que argumentan como incapacidad por parte de la gente de que maneja esta herramienta para poder tomar una decisión respecto a lo ocurrido con el esta esta acción se sienten perjudicados al mundo 77 por un golpe sobre mauro laines en el 82 un manotazo a richard sánchez y y es lo que argumenta la gente de las águilas del americano queda la impresión salvo la mejor opinión de ustedes por supuesto olvidamos todos los antecedentes históricos que ha vivido el américa en las en las últimas décadas sino me parece que cuando un equipo es grande y un equipo debe imponerse por su jerarquía por su calidad por la calidad de sus futbolistas por lo bien dirigido que puede estar apelar a cuestiones arbitrales me parece con todo respeto hasta burdo es cierto que a veces esa jerarquía y esa grandeza hay que hacerlas valer también en la mesa también ante de ante las directivas pero américa no no me parece que no corresponde quejarse de cuestiones arbitrales no eso por un lado por otro tengo la impresión insisto me gustaría leerlo los en los comentarios a a todos ustedes qué es lo que opinan respecto a esta situación respecto a este tema tengo la la impresión de que en américa específicamente santiago baños en los últimos meses se ha dedicado a voltar hacia todos lados excepto a lo que está haciendo él mal en su papel como dirigente se ha puesto a revisar lo que dicen en los medios de comunicación sobre él sobre su gestión sobre la política de fichajes de la américa y no solamente en lugar de de enmendar escuchando las críticas se queja de las críticas no ahora esta situación en lugar de revisar que américa estuvo muy cerca del fondo de la clasificación general si bien ya consiguió la victoria el pasado sábado ante santos otro de los peores equipos de la liga el último lugar de la clasificación con un punto después de cinco jornadas bueno américa hoy por hoy tiene cuatro puntos es lugar ocupa el lugar trece de la clasificación pero américa perdió en casa en la jornada previa ante el cuadro de de san luis de que estamos hablando un un equipo incapaz de poder pesar es cierto américa tiene un partido pendiente ante el conjunto de mazatlán pero apenas una sola victoria en cuatro partidos parece que santiago baño si debería mirar un poco más cuáles han sido los errores de su gestión al menos en los últimos meses porque no es de gratis que haya empatado contra puebla en el primer partido más allá de que puebla ha hecho las cosas muy bien en este torneo atlas otro equipo que ha tenido un gran arranque le pasó por encima en el partido de la jornada dos lo que ya comentábamos del atlético de san luis es decir santiago solari hoy por hoy tiene más cuestionamientos y más puntos en donde revisar su sus errores en en la cuestión dirigencial que los árbitros en estos cuatro partidos no y por un partido ya vienen las quejas a este nivel elevando cartas a los más altos dirigentes del fútbol mexicano quejándose del trabajo de los de los nazarenos insisto es es una cuestión en la cual parece que américa está tratando de distraer o no américa en sí en específico la directiva de la américa santiago baños el presidente de la américa está tratando de desviar la atención en lo que de lo que debería centrarse a hablar de cuestiones estrictamente futbolísticas para hablar del arbitraje para quejarse de lo que ya hablábamos de los medios fíjense lo que son las cosas en el partido de pumas contra los esmeraldas de león a pumas le iban a expulsar a un jugador intervino gracias gracias a la a la tingencia del chapo montes y su fair play se evitó lo que pudo ser una expulsión pero a final de cuentas pumas sufrió la expulsión de alan mosso y el técnico del conjunto universitario en lugar de quejarse en la conferencia de prensa prefirió tomarlo con de una manera mucho más inteligente y dijo bueno pues es así no nos podemos quejar con una sola jugada no nos podemos quedar con eso y en cambio la gente de la américa al primer partido donde sienten que no les no no les pitaron lo que ellos hubieran esperado vienen las quejas y elevando inconformidades a este nivel me parece que eso no habla bien de la grandeza de la américa y cómo debería comportarse una institución que es muy grande en el fútbol mexicano pumas se comporta como un equipo grande no nos podemos quedar con una jugada hay que darle la vuelta a esto y américa por lo que pasó en este encuentro insisto no es una crítica contra el club ni contra los jugadores al club y a los jugadores se les puede criticar por otras cuestiones pero más por la pasa más por la parte deportiva ese tipo de señalamientos y de críticas a la parte dirigencial si me parece le corresponden las críticas por quejarse por lo que ocurrió en un solo partido cuando han dejado de hacer muchas otras cuestiones y que en eso no hay análisis y no se enfoca no se orienta a la visión para señalar que es lo que se ha equivocado y lo que ha dejado de ser este conjunto que opinan ustedes amigos lo más importante de estos videos y en estos contenidos es la opinión de ustedes déjenos aquí abajo sus comentarios entramos en debate en discusión podemos intercambiar todos por supuesto nuestros puntos de vista gracias amigos como siempre a todos por sus likes por sus comentarios por sus opiniones son muy importantes para todos nosotros de gracias también por compartir este contenido por dejarnos sus likes y también por seguirse suscribiendo a fútbol con cerebro a este y a nuestro otro canal fútbol con cerebro en corto los esperamos a todos ustedes aquí y en nuestro otro canal con contenidos mucho más cortitos y mucho más digeribles gracias amigos pásenlo bien excelente día saludos para todos los esperamos a todos y nos vemos en ¡Suscríbete!